La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas noches, Fricción Cuando digas, Adrián Buenas noches, Fricción La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas noches, Fricción La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estás perdiendo el contacto con el actor Después de vos, eléctrica Tiene una pesadilla es macabra Oíste mi chica Eléctrica Tal vez lo más extrañes Viendo lo bien que luces las luces dejan de alumbrar Creo que cuando bailas el mundo no puedes Gira Eléctrica Eléctrica Estás perdiendo el contacto Eléctrica Estás perdiendo el contacto en el actor Eléctrica Imágenes eléctricas Noches apagadas Acabas, acabas sonriendo y cerca Mientras mis vidas se acaban No sé por qué Conchumación, conchumón, es la única opción para todo el que pudo superar la conexión. Conchumación, conchumón, nunca se siente sensación eléctrica. Conchumación, conchumación, eléctrica, estás perdiendo el contacto, eléctrica, estás perdiendo el contacto en el actor. Conchumación, 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 conchumón. sensación, en el acto, consumación, perdiendo, la consumación eléctrica en el acto, eléctrica en el acto, eléctrica en el acto, eléctrica en el acto. Los aconautas saludamos a los que están en el submarino. Es una cuestión de formalidad. Máquina veloz, algo se rompió, no sé a dónde me lleva, no sé cuánto me queda, no sé a dónde me lleva, no sé cuánto me queda. Y estás muy cerca, y estás sin dormir, nadie te espera, tomarlo, yo quedo de mí. Máquina veloz, algo se rompió, no sé cuánto me queda, no sé a dónde me lleva, no sé cuánto me queda, no sé cuánto me queda. Máquina veloz, algo se rompió, no sé cuánto me lleva, no sé cuánto me lleva, no sé cuánto me lleva, no sé cuánto me lleva. Máquina veloz, algo se rompió. Estás muy cerca Estás sin dormir Nadie me espera Tómalo, que queda de mí Estás tan cerca Estás sin dormir Nadie me espera Sabes que todo no llega Tómalo, que queda de mí Tómalo, nadie me espera Tómalo, que queda de mí Tómalo, nadie me espera Tómalo, nadie me espera Tómalo, nadie me espera Tómalo, nadie me espera Que queda de mí Se queda No llega Tómalo, nadie me espera Tómalo, nadie me espera Tómalo, nadie me espera Lluvia negra. Estoy otra vez mirando mis pies sobre la tierra, empiezo a creer que no hay tantas formas de inocencia. La voy a rescatar cuando te acerques a mí. Puedo arriesgar para que vengas. Serás la tormenta, creciendo en nubes de lluvia negra. Habrá refugios en esta tormenta, bajo las nubes de lluvia negra. Mirando a correr, agua sucia entre las piedras, no quiero correr. ¡Ay, barro! ¡Ay, déjate ansián! Podría resplandar, si no estuvieras aquí. Y me puedo arriesgar para que vengas. Serás refugio, serás la tormenta, creciendo en nubes de lluvia negra. Habrá refugios en esta tormenta, bajo las nubes de lluvia negra. Como siempre aquí, lluvia negra. Como siempre aquí, bajo las nubes de lluvia negra. Como siempre aquí, lluvia negra. ¡Habrá refugios! ¡Habrá refugios! ¡Habrá refugios! ¡heen gozo! ¡Habrá refugios! ¡¿Habrá refugios! ¡Habrá refugios! ¡Gracias! Estás cómodamente desplomado Descifrando pensamientos vagos Tus ojos giran, tu cabeza rota Quiero acercarte y no te importa Oh, vas a terminar Terminar Para terminar Desesperado Apagas otro cigarrillo apagado Me golpea tu vida, es absurda No puedes Procurarte No, si ves Oh, vas a terminar Terminar Para terminar 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 ¡Darvina! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Y a sumergirme en un bar de arquitectura moderna, arquitectura, 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 arquitectura. Y a sumergirme en un bar de arquitectura moderna, arquitectura, 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 arquitectura No veo clones con tu rostro, arquitectura moderna. No veo clones con tu rostro. 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 Tengo que escapar de tu mirada ¿Qué haces? Perdiendo nuestro tiempo en explicarla Atado estoy seguro Ordeno algún futuro y me desgusto Y aunque a ti toco la piel le duele el alma Si no se puede amar Amar con las imágenes Sostener pasiones Láquidas Con las imágenes Estas vidas es complicada ¿Por qué ceder? A la tentación de destrozarla Si a nada estoy seguro Te ordeno algún futuro y me asusto Cuando un vicio no va a ser quitando calma Y no se puede amar Amar con lágrimas Sostener pasiones Láquidas Con las imágenes Con las imágenes No se puede amar No se puede amar No se puede amar ¡Gracias por ver! 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 A veces te llamo, a veces te lloro, a veces te llamo, a veces te lloro, a veces te quiero quedarme solo, a veces te amo. A veces te lloro, a veces te lloro, a veces te lloro, a veces te lloro. A veces te lloro, a veces te lloro, a veces te lloro, a veces te lloro. A veces te lloro, a veces te lloro, a veces te lloro. A veces te lloro. A veces te lloro, 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 a veces te lloro, a veces te lloro. A veces te lloro, a veces te lloro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.